Realmente este déficit que están presentando al secretario Cristian Rodríguez es lo que da motivo a la delegación del Estado que está pidiendo 2.000 millones de pesos de deuda directa que es el pago de participaciones en un periodo que fue de 10 a 15 años con una institución financiera que sea más benéfica para los intereses del Estado y una bolsafitación del Norte que es un carretero de 2.200 millones de pesos